Habitantes del conjunto Altos de Miramar se encuentran inconformes por el incumplimiento en las obras y acabados por parte de la constructora VIH. Aseguran que llevan cinco años de compromisos fallidos, pues en la oferta del proyecto mostraba que serían entregadas dos piscinas, salón comunal e incluso la vía de ingreso pavimentada. La calle de acceso pavimentada, no, yo más contento, mejor dicho, le compré, yo no le compré a la constructora, sino a una copropietaria. Pero la copropietaria no me dijo que aquí había problemas. Cuando yo llegué y lo encontré con doña Flor María Vega, nos saludamos, me cayó muy bien y comenzó a hablarme de la problemática del conjunto. El proyecto también fue presentado con un cuarto de lavandería y un ascensor para personas con discapacidad, pero a la fecha estas obras no se han visto. Nosotros tenemos una foto que nos dieron, una cartilla muy bonita y pues uno se enamoró de todo eso que vio ahí y resulta que al llegar acá fue muy diferente. Acá no tenemos ni red contra incendios, ya va para cinco años. Incluso en el proyecto inicial solo se construirían tres torres, pero los denunciantes aseguran que la constructora tiene proyectado una cuarta y no da cumplimiento con los demás acuerdos. Además nos ofrecieron 11.000 metros de zona verde que es el bosquecito donde estamos acá y resulta que aquí metieron una cantidad de latas para hacer una torre 4 que no fue ofertada, torre 4 y que se está alegando que esa torre 4 no se va a hacer porque afecta los 11.000 metros, es decir, no serían 11.000 metros y menos. La constructora no les da respuesta y la problemática cada día es mayor. Recordemos que otro de los problemas es el agua potable.